La Fundación Euskadi Empecé en la Fundación Euskadi, estuve en el Naturgas formándome. A los dos años di el salto a profesionales, a la categoría continental con Norbea. Ahí el primer año tuve alguna lesión y no pude hacer nada. El segundo año, ya en 2011, pues pude ganar mi primera carrera ahí en Portugal. Y al final de año tuve la ocasión de ir al Mundial en Copenhague, que hice el 13, creo que hice. Luego ya di el salto a Euskadi, que era lo soñado. Siempre había cogido referencia al equipo de casa. La categoría World Tour era lo máximo. Como todos sabemos, se truncó a mitad de año y todas las ilusiones se vieron desbordadas. Tuve que bajar de categoría, aunque era la Fundación Euskadi, el equipo Euskadi continental. Tuve un año discreto, no conseguí ninguna victoria y al año siguiente me quedé sin equipo. Tuve que incluso ir hasta México a correr un equipo aficionado, digamos, con la mentalidad de correr la Vuelta a México. Para así igual salvar ya de carga la segunda mitad de temporada, igual salvar el año. Justo al final de ese año, en diciembre, me dijeron para ir a Ukyo, al equipo japonés. Y pues ahí me cambió todo mucho, ¿no? La mentalidad de escoger la confianza que necesitaba, que había perdido ya estos últimos años. Me fueron dando confianza y al año siguiente ya el equipo corrió un calendario íntegro, ¿no, Ukyo? Corrí 70 días de competición y claro, hay muchas oportunidades. En Asia hay muchos sprints y conseguí ocho victorias de nuevo. Esos dos años me han servido, pues sobre todo eso, para ir cogiendo confianza y ahora coger el proyecto este, el Euskadi Murías, pues muchas ganas. Han dado el salto a profesional y vamos, estoy con ganas de demostrar que en Europa también se puede ganar. Al final el calendario va a ser muy amplio, ¿no? Por ejemplo, Enrique y yo, yo creo que intentaremos hacer calendarios diferentes por el tema de oportunidades. Al final, contra más oportunidades tenga el equipo de ganar, pues hay que ir a por todas. Y luego, pues yo me tengo que respaldar en lo que hemos visto. Aristi, gente como Ibiza, gente que me puede echar una mano de cara al final, sobre todo para la colocación final. Luego, a última hora, sí que intentar buscar las mejores ruedas, los mejores sprinters y de ahí, pues, cosa mía. Pero vamos, la Aero ha pegado un cambio muy drástico, yo creo. Si no consigo ganar, no va a ser por la bici, vamos. Con la bici estoy a gusto. Yo lo que busco es velocidad, que sea aerodinámica, que tenga rigidez y, vamos, esta bici te lo da. Lo que quiero es, no sé, en las etapas llanas, media montaña, que pueda llegar a un sprint, pues, siempre tener la Aero. Al final, si tengo, si tengo que sprintar y me falla la última hora, pinchado, lo que sea, y hay que pegar un cambio rápido, quiero tener la misma bici. Un título de A podría ser ese. Yo, una verdad, estoy y se estrenen en la chulia. Aunque, ya te digo, me gustaría participar, eso está claro, lo único de Caro. Tendría que haber un sprint mínimo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.